Hola Pedrito Hola Pedrito Hola Bolu Hola Bolu ¿Qué estás rimando? Bolu Hola Dale Hola Bolu Chau Hola, nos vamos Chau Chau ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Boludo, le dice ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¡Qué boludo! Le dijo al loro Y el loro le dijo ¡Qué tarado!